Vamos, Guzmán, que esa no es la estación. Es que no quiero ir en avión. Pasajeros del vuelo 987 de Cazurrines Airlines con destino Radio Marca. Embarquen por la puerta 100.6. Vamos, Chamorro, ocupe su puesto. Al menos podré ir escuchando Cazurrines, ¿no? Sí, pero la daga déjala aquí. Gracias por volar con Óscar Chamorro y Cazurrines Airlines. Mamá, ¿por qué somos de la cultura? Hay que ver qué bueno eres, hijo. Cazurrines Morning Show. Entretenimiento, información, cultura y humor. Aprendido a volar y Óscar Chamorro te va a llevar. Desde a oeste, vamos, león, a escuchar. Un programa inusual, volarás. Salimos disparados hacia el cielo viernes 5 de julio. Comienza Cazurrines Morning Show. Cuando una empresa cumple 20 años, quiere decir que hace bien su trabajo. Y sobre todo, que su trabajo es reconocido. Esto está ocurriendo en Dentomedic. Una empresa leonesa compuesta por un equipo de profesionales muy cualificado. El resultado está a la vista. Más de 60.000 clientes en 20 años, ofreciendo un trato cercano y tecnología punta a pedir de boca. Dentomedic. Dentomedic. Ramón y Cajal, número 11 León. Estamos también en Poncerrada y Benavente. Teléfono 987-27-0881. Dentomedic. Queremos ser tu clínica dental favorita. Dentomedic te trae el informativo. Señores pasajeros, estamos llegando al informativo local. Por favor, mantengan su cerebro en posición vertical. Nuestra primera parada después del despegue es informar a nuestros pasajeros con Dentomedic, las clínicas dentales que ya llevan 20 años con nosotros en León, Benavente y Poncerrada. Diez recupera la Alcaldía de León para el PSOE ocho años después. El candidato del PSOE será elegido previsiblemente en segunda vuelta y relevará al PP de Silva. El Tribunal Constitucional inadmite el último recurso planteado por Vox. Ya es definitivo. Vox no estará en el Ayuntamiento de León al rechazar el Constitucional su último recurso. El alto tribunal inadmite la última opción de la formación de ultraderecha de dar por buena el acta que les daba la victoria en una mesa de las pastorinas y que la justicia ya había considerado un error material que les beneficiaba injustamente. En la Tapuerca de León, 12 siglos de historia en 22.600 metros cuadrados en Puente Castro, el Ayuntamiento de León presenta los resultados de una serie de trabajos que sacan a la luz la existencia de un importante yacimiento donde se podría explotar una joya cultural y turística. Los impuestos por tener un coche contaminante en León se sitúan 6 euros por debajo de la media nacional. La capital ocupa la zona media de la tabla a nivel provincial y mantiene una bonificación del 75% en los vehículos eléctricos e híbridos. El Ayuntamiento mejorará las aceras de la estación del tren y del Palacio de Exposiciones, otorgándoles mayor anchura. El consistorio se ha coordinado con Adif para hacer coincidir estas obras con las previstas por el soterramiento del tren. La Junta recupera la casa colgante de Cornatel con más de 318.000 euros. Espera hacer visitable una de las zonas más importantes de la fortaleza de Priaranza con las obras aprobadas. Localizada en León una menor de edad de la bañeza desaparecida hace un mes, se encuentra en buen estado y ha sido trasladada a su domicilio familiar. El leonés Richard Lemaz, invitado como fotógrafo emergente en los Emiratos Árabes. El fotógrafo leonés ha sido invitado por los Emiratos Árabes para participar como artista emergente en su festival de fotografía Exposur International Photography Festival, uno de los más importantes de Asia y el más relevante de Oriente Medio, que se celebrará del 19 al 22 de septiembre. Los 280 sargentos de la XXVII promoción de la Academia Básica del Aire de la Virgen del Camino reciben sus reales despachos. El coronel director describe el centro como cuna de la aviación militar española. La revista Catedral de León se centra en el 175 aniversario de la declaración del templo como primer monumento nacional. Se trata del séptimo número de esta publicación. Convocadas ayudas para el desarrollo del sistema productivo del lúpulo. El objetivo es garantizar la competitividad de las explotaciones lupuleras y mejorar tanto la calidad del lúpulo como los aspectos ambientales de la producción. En cuanto al tiempo, para este viernes 5 de julio, en zonas de montaña, nuboso, aumentando la nubosidad sin descartar chubascos con tormenta. En el resto, poco nuboso. Temperaturas mínimas en descenso y máximas en ligero ascenso. Vientos del sur o suroeste flojos en general. En este momento tenemos en León 26 grados. Esta mañana puedes encontrarte el radar en la calle Carretera Carvajal, Cirujano Rodríguez, José María Suárez González y en Avenida Portugal. Y por la tarde en Santos Ovejero, Doctor Fleming, Los Aluches y Facultad. Hoy, 5 de julio, es el Día Mundial del Bikini. Y tal día como hoy, de 1961, un incendio destruía la plaza de toros de Bilbao. En 1993, ETA secuestraba al empresario Julio Iglesias Zamora, retenido durante 117 días. Y en 1996 nacía la oveja Dolly, el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta. Y ahora, si miran por la ventanilla de la cultura, seguro que verán un mundo mucho más entretenido. Tenemos pista libre para la agenda cultural y musical. Y vamos con unas cuantas recomendaciones en esta agenda cultural y musical para seguir disfrutando de este verano 2019. En Frontera Celta, por ejemplo, durante todo el verano descuentos para grupos y promociones especiales en su campo de tirolinas, paintball, gincanas... Infórmate en el 680-7187-54. Este domingo 7 de julio en Ferecor, el bar de la calle Padre Isla 130, gran baile a cargo de Le Petit Ball, a partir de las 9 de la noche. Y además, acaban de estrenar sus nuevas 7 raciones para que tengas 7 raciones por las que volver. Este domingo no, el que viene, 13 de julio, en Santa María del Páramo, Ciclofest organiza la séptima concentración de bicicletas clásicas, custom, frixi, ochenteras y de carretera. Desde las 4 de la tarde en adelante, con premios para las más chulas, se dará un paseo por Santa María a las 8 de la tarde, concierto del grupo Rocarrola, DJs y exposición de cascos de contrarreloj. Feria de la cerveza artesana y el queso los días 12, 13 y 14 de julio en la Fundación Sierra Pambley. Hoy viernes 5 y hasta el domingo 7, la mayor concentración de grupos de recreación romana de España tendrá lugar en Santa María del Páramo, Arte et Marte se llama. Insisto en esa recomendadísima fiesta del agua en Molina Seca, hoy en la calle El Pisón junto al río, a partir de las 6 de la tarde, ¿quién pudiera estar allí? Y hoy viernes decimos segundas jornadas gastronómicas y Feria del Ajo en Santa María del Rey, desde las 7 de la tarde hasta las 12 de la noche. Mañana sábado fiesta medieval, el Día del Valle de la Libertad, en Caboalles de Abajo, de 12 de la mañana a 10 y media de la noche. Hasta aquí la agenda, en los próximos 52 minutos, Álvaro Fernández, nuestro psicólogo, nos va a hablar de incesto. Tendremos con su guitarra al cantante portugués Luis Pedreira. Jorge García nos hablará de la piña y nos cocinará puerros de sagún a la parrilla. Entrevistaremos a Sara Vivas, la voz de Bart Simpson, y Jorge García nos hará bailar con sus gatos pardos. ¿Volamos? Cazurrines te da la oportunidad de anunciar tu evento totalmente gratis. Envíanoslo a info.cazurrines.es, indicando el lugar, la fecha, la hora y una breve descripción del evento. Te promocionamos cualquier acto musical, cultural, empresarial o deportivo en nuestra agenda diaria. info.cazurrines.es Y que todo el mundo se entere. Bienvenidos a este vuelo 100% leones con vistas al mundo entero. Una vez sobrevolada la información, pondremos rumbo al entretenimiento, la cultura y la diversión a la velocidad del sonido. Está permitido informarse, aprender y reírse durante todo el trayecto. Que disfruten del viaje. Cazurrines Morning Show Entretenimiento, información, cultura y humor Las vueltas dan mucha vida. En Nautalia Viajes, elige cruceros, hoteles, viajes, vuelos, chollos y escapadas del sueño. Apúntate al viaje de tu vida. Tailandia, Bangkok, Chiang Mai, Chiang Rai, Phuket. Por 2.930 euros con salida desde León el 10 de septiembre. Incluye todos los vuelos y traslados, hoteles, pensión completa, excepto media pensión en Phuket. Visitas en todo el circuito, tasas y seguro de viaje. Reserva en Alcázar de Toledo 12 y en Alferez Provisional número 1. Lo que gastas en un viaje, lo recuperarás en vida. Nautalia Viajes te ofrece viaje al centro de nuestro cerebro. Le recordamos que este vuelo incluye un viaje al centro de nuestro cerebro y un cóctel de neuronas totalmente gratis. Disfrútenlo. Todos los días intentamos llegar al centro de nuestro cerebro en este viaje al centro de nuestro cerebro que nos trae Viajes Nautalia en Alferez Provisional número 1 y en Alcázar de Toledo número 12. ¡Cuidado, Álvaro! ¡Agárrate! ¡Dios! ¡Agárrate! ¿Estás bien? Dios, pa' ver un mal. ¿Estás bien, muchacho? Buen pie. Madre mía, madre mía. Hacemos cosas en la vida que es que nos estrellamos. O sea, tenemos choques frontales y a veces es por tomar malas decisiones. Claro, o decisiones demasiado precipitadas. Por ejemplo, casarnos con una pariente. Por ejemplo, fíjate. El incesto, vamos a tocar. El incesto, que ha sido, en la mayoría de las sociedades, ha sido tabú y es tabú. Es un tabú muy poderoso en todas las culturas. Claro, tenemos que tener en cuenta que este tabú tiene una base biológica, ¿no? Porque es verdad que la genética y nuestra eugenesia, nuestro progreso como raza y como todas las razas, les gusta de la diversidad, ¿no? Porque esa variabilidad asegura tanto el bloqueo de ciertas enfermedades que tienen una genética recesiva, y si no se juntan dos grupos no se van a desarrollar, y por otro lado, esa diversidad aporta nuevas adaptaciones en el siguiente medio de vida, en el siguiente ecosistema de la siguiente generación. Y aparte de la diversidad, que trae pues casi siempre problemas físicos o mentales. El incesto, las relaciones sexuales entre integrantes de la misma familia, es un tabú muy poderoso en todas las culturas. Además, tiene un fundamento biológico de lo más consistente. El fundamento biológico que sostiene que el incesto es una mala idea es conocido por todos. La evolución gusta de la diversidad, de manera que la descendencia entre miembros de la propia familia suele producir hijos con multitud de problemas físicos y mentales. Aún así, hubo culturas que toleraron bastante bien el incesto. Por ejemplo, el Egipto dominado por los romanos fue un lugar así. Eh, ¿qué te parece? Bueno, pues fíjate que nos habla del Egipto dominado por los romanos. Pero tenemos que tener en cuenta que si vamos a una historia más cercana a nosotros, tenemos que tener en cuenta que la mayoría de las monarquías europeas se casaban primos con primas, etcétera, etcétera. Y lo que pasaba es que la mayoría salían con discapacidad intelectual. De hecho, en muchos de los cuadros de los grandes reyes, se les ve, aparte que eran más feos que la madre que les parió. Muy, muy como Borbones, ¿no? Sí, era eso. Tenía unos rasgos parecidos a los del síndrome de Down o muy similares, ¿te acuerdo? Que luego, además, eran personas muy frágiles, ¿no? Que la mayoría de ellos tuvieron incapacidad para gobernar, porque luego estaban hechos un cromo en lo psíquico y en lo físico. O sea, eran verdaderas baratijas. Y esto, además, venía por un asunto del tema de las herencias, de los poderes, ¿no? O sea, que fíjate cómo a veces el tema siempre de lo económico tiene más potencia que la eugerencia, ¿no? La parte de la salubridad y del progreso. La prueba existencia acerca del incesto en el Egipto dominado por los romanos es un censo elaborado por orden imperial cada 14 años. Este censo estaba elaborado en lengua griega, que era la lengua oficial de los romanos en esta zona. Es habitual encontrar en estos censos frases como Es mi mujer y es mi hermana del mismo padre y de la misma madre. Unos 270 de estos antiguos censos han sido conservados y se cree que el 15% de los matrimonios que allí figuran son incestuosos. Fíjate qué dato, ¿eh? Pues fíjate qué cantidad de matrimonios incestuosos. Y además, aquí hay ese punto de una cosa muy importante que sucedió, ¿no? Que primero eran las clases altas y las clases gobernantes las que... Practicaban más el incesto. El incesto, pero luego también pasó al pueblo llano. Y aquí nos vamos a la parte ya más puramente cerebral. A nuestro cerebro, de manera inconsciente, sobre todo a las hembras, que son las que eligen nuevamente, le gusta la diversidad. Y eso, por ejemplo, se ve en mamíferos, concretamente en perros. De hecho, se sabe que las perras, cuando están en celo, se van de casa ellas mismas para buscar variabilidad genética, diversidad genética. Y lo hacen a pesar de que tengan un perrito. Lo que pasa es que, fíjate, trata a su perrito más como un amigo que como una pareja sexual. Y por eso cuando salen en celo se van. Y pasa lo mismo en grupos de monos y chimpancés. Se ha demostrado que cuando las monitas entran en un ciclo, sobre todo en la pubertad, porque las monos también tienen pubertad, buscan y se van a otros grupos de monos, fíjate. Y se sabe que además está regulado por lo que se llaman los receptores de 4 dopaminérgicos. O sea que todo está muy regulado. Luego hablaremos un poco más de estos receptores de 4 dopaminérgicos. Volvemos a la antigüedad. Sea como fuere, cabe preguntarse por qué este tabú cultural y biológico sobrevivió tanto tiempo en una zona como Egipto. La razón principal es la monetaria. En tiempos en que las esposas tenían que aportar una dote, parece comprensible que las hermanas se casasen con sus hermanos si carecían de recursos. Aunque quizá la explicación más factible sea la racial. Parece que los grieos que dominaron aquel país con las conquistas de Alejandro Magno no quisieron mezclarse con los egipcios naturales y mantuvieron una relación de apartheid con ellos. Pues fíjate, aquí habla de las razones raciales. Esto pasa, por ejemplo... O sea que un egipto ahí ligaba muy mal. Ligaba muy mal. Pero fíjate que, por ejemplo, ahora si nos vamos más a nuestros días, lo vemos, por ejemplo, en la etnia gitana. La etnia gitana se casa mucho entre ellos, primos con primas, primos... Y pasa también, por ejemplo, en el mundo judío. Y los problemas en los que ha derivado es que ha habido un aumento de enfermedades degenerativas en ellos y de enfermedades que son por vía de transmisiones familiares. O sea, que a veces está completamente contraindicado. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, una hermana y un hermano en casa? ¿Se podrían llegar a traer? ¿O solo la barrera es cultural? Esta es una de las grandes preguntas, ¿no? Sobre todo cuando somos pequeños, ¿no? Con los primos más directos. Claro, con los primos. Que fíjate, aquí tampoco hace tanto que se casaban los primos con primos directos, primos carnales. Se casaban unos con otros, ¿no? Y hay media un efecto del que ya hemos hablado aquí, que es el efecto de exposición. O sea, ¿puede haber atracción física entre hermanos? O sea, y el que diga que no es porque lo tiene, está culturalmente con un proceso muy interiorizado. O sea, ha introyectado la moral. La moral cultural. O sea, no sale de él. O sea, no me gusta mi hermana porque no. No, sino que puede atrerte físicamente. Lo que pasa es que tú has introyectado esa cultura del no y entonces no te gusta. Pero podría llegar a gustarte, ¿eh? Fíjate que hasta Cleopatra se casó con su hermano. La costumbre del incesto estuvo presente entre los faraones del Egipto Antiguo desde la Décima Dinastía alrededor del año 2000 a.C. Pero claro, el censo rumano hablaba de matrimonios entre el pueblo llano. En el año 332 a.C., Alejandro Magno y los macedonios conquistan Egipto. Ptolomeo II, el segundo rey griego de Egipto, se casó con su hermana Arsinoe. Y de los once reyes griegos que vinieron después, siete se casaron con sus hermanas. Tampoco olviden que la famosa Cleopatra estaba casada con su hermano Ptolomeo XIII. Ahí el Ptolomeo XIII. Claro, el roce al final hace el cariño y esto es así. En todo caso, están estos dos efectos que son como divergentes, ¿no? Uno tira para un lado y otro tira para el otro. El primero de los efectos es el efecto de exposición. Estamos con una persona mucho tiempo, con otra mujer, ella sea nuestra hermana o la vecina, y al final nos acaba gustando. Una compañía de trabajo, ¿no? Solo por el efecto de mera exposición. No tiene por qué ser siempre así, ¿eh? Tiene que haber partido por lo menos de un estado neutro. Si tú a esa persona la odias, pues al final la lías. Bloqueo, introyectación de la cultura, pero luego pasa, quiero destacar otro asunto que pasa en las mujeres, y es que durante su ciclo menstrual, sus ganas de salir a buscar pareja de diferente genética varían. Fíjate, por eso, otra vez nuevamente, no somos iguales, porque ella durante su ciclo menstrual libera una hormona que se llama la hormona folículo estimulante, y esta provoca que durante esos periodos sus procesos hormonales con progesterona y estradiol varían, y también median los procesos de búsqueda de nuevas experiencias. Por eso, hacia el final de la fase folículo estimulante a la luteinizante, buscan más pareja sexual y, además, de diversa genética, o sea, que salen más de casa, viajan más, y esto se ha demostrado. Se hicieron estudios que al final, o sea, a mitad del ciclo menstrual, que es cuando más posibilidades hay de quedarse embarazada, salía más de fiesta, tenía más contactos telefónicos, etcétera, etcétera, etcétera. Uy, 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 que de cosas nos enteramos en este viaje al centro de nuestro cerebro. Hoy el incesto, con viajes Nautalia, en Alferez Provisional número 1, y en Alcázar de Toledo número 12, y todos esos viajes con salida desde León a Uzbekistán, Albania, Macedonia, Jerusalén, Petra, Egipto, y muchos más. Bueno, muchacho, pues hasta la próxima. Un placer. Adiós. No hay nada más sano y evocador que una bicicleta antigua en verano. Ciclofest presenta... La séptima concentración de bicicletas clásicas, custom, fixi, ochenteras y de carreras. Este sábado 13 en la Plaza de la Fuente de Santa María del Páramo. Desde las 4 de la tarde, apertura de inscripciones gratuitas, exhibición de trial con Jesús San Martín, a las 8, vuelta turística por Santa María, entrega de premios a las bicis más moronas y concierto de roca roya. Y además, DJs, food track y exposición de cascos de contrarreloj de la colección de ciclismo de Javier Juber. Te esperamos con tu bici antigua este sábado 13 en Santa María del Páramo a partir de las 4 de la tarde. Ciclofest. Un leonés no se va, se marcha. Si gesticula mucho es que hace muchos esparabanes. Y nunca te va a decir que no. En tal caso te dirá así, por los cojones. Somos cazurrines. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Fere Cor el Bar, en Avenida Padre Isla, 130, gastronomía, cultura y deporte. Fere Cor el Bar, gastronomía, cultura y deporte. Te traes siempre libre. Durante los próximos minutos nuestro piloto hará de su capa un sallo y uso de su libre albedrío. Use las mascarillas en caso de no soportarlo. Gracias. Que tío, que improvisación tiene. Luis Pedrera, buenos días de nuevo. ¿Qué tal, tío? Como nos gusta invitar a Luis aquí, que venga con su ukelele, con su guitarra, con... Bueno, pues con todo lo que lleva el puesto. Un chico que vive su propia canción, ¿no? Sí, sí. Es un náufrago de un mundo hundido, de un mundo tan prohibido. Es un enamorado, es un romántico. Sí, bueno, un poco de... A mí ya me han dicho que podría ser un poco más romántico. Pero bueno, me gusta tu opinión. Ya la llevo conmigo, ya está grabada. Autodidacta, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? Sí, sí, muchas cosas la vas aprendiendo. El ukelele, mismamente, aquí está. Pues voy a YouTube, pillo un par de acordes y hace canciones. No sé. ¿La armónica no la tocas? A mí me encanta la armónica. Sí, tengo armónica en todos los tonos. C, D, E, tal. Pero es complicado. Cuando tienes la guitarra, el pedal de ritmo, la voz y tal. Hay otra cosa más, pero bueno, estamos en ello, ¿eh? Sí. Estamos trabajando en ello. El hombre orquesta, ¿no? Eso es, ya me faltan los platos. Oye, te hemos visto con Danía Zajeme, con nuestro compañero. Hay mucho en La Habana, ¿no? Haciendo el programa. Me encantó. Esto cuando sale. Me encantó la experiencia. Cuando me dijo lo que íbamos a hacer, es un formato que yo creo que me adaptó muy bien a eso por la improvisación, ¿no? De, oye, que haga, cantar algo de mariachis. Pues algo ahí, sí. Me salía el tema de una escoba y ya, tan, cantabas la escoba. Entonces, unías muy bien, hacías de nexo entre todos los contenidos del programa. Sí. Yo creo que ahora que este canal 987 ya no se va a ver solamente en Facebook, sino que ya lo podemos sintonizar en nuestras televisiones, en TDT, que va a subir mucho, va a haber muchas horas de local. Y seguro que ahí tienes que tener hueco en alguno de los programas. Sí, el formato me ha encantado ese. La música, y siempre encaja la música. La música encaja en cualquier parte. En todos los sitios. Sí. Si te pones triste, ¿tocas o escribes solo cuando estás contento? Pues es mejor no escribir cuando estás triste. Pero ya me pasó, hubo una fase de, yo qué sé, de distancia y de tal, que escribía. Y no es propiamente música que me alegre, ¿sabes? Yo soy un poco más, me gusta mucho la alegría que transmite la música. La tristeza, ya vale de tristeza. Es verdad. Durante el día ya tienes muchas cosas, muchas noticias, mucha cosa mala, mucha energía negativa. Así que la música, que sea siempre la medicina, no sea la pastilla que te tomas para combatirlo. Ojalá, ojalá fuese así. Escucháramos más música de calidad, eso sí. Y canciones como esta que nos va a hacer hoy este portugués afincado en León, Luis Pedreira. Que ha hecho ciento y pico conciertos solamente el año pasado. Sí, sí. ¿Cuántos años llevas en León, ya? Pues ya cumplí ocho. Madre mía. Sí, ocho. Sí, ocho esta noche vieja. Sí, sí. Te echaron un enlazo, chicos. Y aquí estamos. Pero me encanta, es una ciudad que me encanta. Que me encanta León. Y es que vendes León mejor que muchos Leones, te lo digo de verdad. Es verdad que hice una canción, que no sé si la conoces, el himno Cazurro. Cazurro, soy de León y con orgullo voy a cantar. Está en YouTube también, puse la letra. Y la hice, o sea, ya canté como Cazurro. No que yo sea leonés, nacido. Pero no es donde se nace, sino donde se pase, ¿no? Eso es. Me siento ya tanto de aquí que... Estás muy cerca de, ¿cómo se llama? Montalegre. Montalegre, Montalegre. Estás a dos horas y media de tu casa. Muy cerca. Bueno, ¿a tus padres les has traído conocen bien León? Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Les encanta, les encanta. La cecina, la morcillita, la catedral. O sea, a mi padre le explique el concepto de las tapas y dice, pues pídeme cinco aguas, porque quiero cinco cachos de esos que tienen ahí. Yo que no, a ver. Pero bueno. Muy bien. Bueno, hoy nos vas a hacer una canción que a mí personalmente es la que más me gusta, compuesta por ti, ¿cómo se titula? Color Amor. Color Amor, fíjate. Eso es. Qué título. Y ya veréis, no os perdáis detalle porque es una melodía preciosa y esa voz ahí que ya veréis. Coge la otra guitarra de Jaluke Lele y nos vamos con Color Amor. Luis Pedreira aquí en directo en Cazurrinas Morning Show. Una más para el camino, que mañana es domingo. No importa si hace malo, mientras tú estés a mi lado. Y puede ser esta copa la que decida si nos marchamos o quedamos hablando de las cosas que yo nunca te conté. Una más para el camino, sea caña o sea un vino. No importa el camino, no importa el contenido, mientras la tomes conmigo. Y puede ser esta copa la que decida si nos marchamos o quedamos adivinando cosas que yo nunca te conté. Es el momento de decirte que brillas más que la luna. Es el momento de contarte que como tú no hay ninguna. Es el momento de decirte que mientras vamos hablando no necesito nada más para vivir soñando. Tú nada más que yo te invito. Mira al cielo, qué bonito, te daría el universo, para que sepas cuánto te quiero. Y será esta copa en la que hablará y te dirá palabras cariñosas, hermosas, forrosas, colorado. Es el momento de decirte que brillas más que la luna. Es el momento de contarte que como tú no hay ninguna. Es el momento de contarte que mientras vamos hablando no necesito nada más para seguir soñando. ¡Qué bonito, tío! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Oye, me gustó el otro día que me contaste que estuvisteis en Nueva York, fíjate, con tu familia. ¿Cómo os contrataron allí? Es verdad. Me han contratado en Portugal. O sea, en mi pueblo me han contratado. Y mejor, y volveremos. En marzo ya tenemos otra invitación. O sea, ya nos han dicho que nos llevan a nosotros. Y un hilo saca otro hilo. Y lo que tú me decías, ahora el bautizo de este portugués que vive en... Porque hay muchos estados. Maryland, Baltimore... Nueva York. Está en el estado de Nueva York. Pero lo curioso es que tú, cuando estás en tu tierra, en tu país, dices... Este tipo de música es el tradicional, lo más cutre, no más tal. Cuando estás fuera con ellos, dices cómo lo viven y cómo lo cantan. Y tú, o sea, te transporta también a ti. Y dices, esto es lo mejor. Para ellos es el mejor regalo que le puedo traer de otro lado del Atlántico. No, no. Eres buen embajador. No solamente de Portugal, de León. Y bueno, eres joven. Bueno. Estás ahí en la edad... He sido más ya, pero bueno. Pero todavía no le has dado la hueita al jamón, como yo creo. Ahora ya lo que queda por este lado y... Bueno, todavía no. Bueno, que León te quiere. Nosotros te queremos ver ahí arriba siempre positivo, como tú eres, haciendo cortometrajes, actuando en todos los sitios que te llamen. Luis Pedreira, buscarlo en Facebook, Empresarios. Él se lo lleva todo, sus micrófonos, sus altavoces. Y tienes además un repertorio... ¿Cuántas canciones te llevas? Pues tengo un libro de... ¿Has entrevistado? Sí, eso. Está entre canciones españolas, luego las inglesas, luego las portuguesas y luego un poco de todo. Y chino, que es que este tío canta chino. Ah, mija, termíname con algo así en chino, tío. Hay que diga caturines, a ver si me vale de jingle. Muchísimas gracias, Luis Pedreira. A ti, eh. Un abrazo. Una gracia por invitarme. Gracias, un abrazo. Bien, pues con ese maravilloso local, Ferecor, el bar que apuesta por la gastronomía, por la cultura y el deporte, en Padresa número 130, hemos escuchado el Siempre Libre. Si sigues cumpliendo años, acabarás muriéndote. Pues parad este programa que me bajo. Somos Cazurrines. Atención, no se preocupen por ese gato pardo que están viendo. Seguro que es que va a algún sitio. Probablemente les pondrá música. ¿Quieren bailar? Hey, ¿qué pasa, amigos? ¿Hay ganas de bailar? ¿Cómo vas, Oscar? Hoy vamos a hablar de un grupo pop soul and house que se prodigaba por las pistas de baile en la década de los 90. Desde Maryland, Estados Unidos, nos llegaban temazo tras temazo y con solo 21 años esta chica ultraraté fichaba por guardia. Era el año 91, pero no fue hasta el 97 cuando realmente sacó el tema que la catapuntó a la fama. Fue free y fue todo un éxito en las pistas de baile de todo el mundo. Y en el año 98 se unió con la cantante Jocelyn Enríquez y Amber para formar el trío Stars on 54, con el que grabaron este You Could Read My Mind, que formó parte de la banda sonora de la película Estudio 54. Bienvenidos al sonido, gatos pardos. No hay nada más sano y evocador que una bicicleta antigua en verano. Ciclofes presenta... La séptima concentración de bicicletas clásicas, custom, fixi, ochenteras y de carreras. Este sábado 13 en la Plaza de la Fuente de Santa María del Páramo. Desde las 4 de la tarde, apertura de inscripciones gratuitas, exhibición de trial con Jesús San Martín, a las 8 vuelta turística por Santa María, entrega de premios a las bicis más moronas y concierto de Roca Roya. Y además DJs, food track y exposición de cascos de contrarreloj de la colección de ciclismo de Javier Joubert. Te esperamos con tu bici antigua este sábado 13 en Santa María del Páramo a partir de las 4 de la tarde. Ciclofest. ¿Necesitas un buen sofá y ver tu salón cambiado? En Click Sofá podrás elegir entre distintas composiciones. 3 más 2, sofá butaca, cheslong, sillones relax, muebles de salón, alfombras, cuadros, mesas de centro y... ¡Voilá! Salón nuevo, salón nuevo. En Click Sofá somos expertos en poco fondo, adaptando nuestros modelos a tu espacio. Nuestra ventaja es que somos fabricantes. Estamos en Párroco Pablo 1038, trabajo del camino. Click Sofá, Click Sofá, te trae el sabías qué. Señores pasajeros, dejen de despreciar aquello que ignoran. Les aseguramos que hoy no se estrellarán sin saber una cosa más. Buenos días, cazorrines. ¿Sabéis que la piña, 100% latina, es una de las principales frutas tropicales originarias de América del Sur? Se cultiva en diferentes países como Brasil, Paraguay, Argentina y Perú. Un fruto con sabor natural es una de las frutas más amigables con el medio ambiente al momento de su cultivo. Ello se debe a que es la fruta con menor necesidad de uso de pesticidas en su cuidado, lo que hace de este fruto uno de los más saludables a la hora de consumirlos. Tu compañera para ejercitarte, el 85% del cuerpo de este fruto es agua, lo que te permitirá estar correctamente hidratado antes, durante y post-entrenamiento. Un punto adicional es que ayuda a quemar grasas y es baja en calorías. Elimina las toxinas del cuerpo. El agua de piña funciona como un buen desintoxicante natural. Su preparación concentra un nivel elevado de enzimas digestivas, lo que contribuye al proceso de desintoxicación en el organismo. Este, ¿sabías qué? Te lo ha traído Clixofa, en Párroco Pablo 1038. Somos fabricantes. Brindemos por nuestros maridos y por nuestros novios. Y porque no se encuentren nunca. Somos cazurrines. Los prestigiosos colchones Perla Salute son una nueva tienda de Sarayogar. Los únicos colchones y almohadas del mercado certificados como producto sanitario europeo. Colchones ecológicos que calman los dolores articulares, alivian problemas de espalda y mejoran la circulación sanguínea. Con aceites naturales, perforados, térmicos, ergonómicos y con zonas de descanso diferenciadas. Y también camas articuladas. Colchones para toda la familia. Sarayogar Perla Salute está detrás de la iglesia de Santa Ana, junto a Saray Cortinas. Cuando vengas a Frontera Celta, te encontrarás con un impresionante parque de aventuras y tirolinas en plena naturaleza. A 20 minutos de León en Castrillo del Porma. Plataformas colgantes a 16 metros, circuito de tirolinas y 500 metros sobre árboles, volando sobre un río de ensueño para que te sientas como un... En Frontera Celta te equiparemos para jugar a cualquiera de nuestras modalidades de paintball. ¡Disfruta del paintball con mayúsculas! Y además, glamping, rutas en bici 4x4, gincanas, talleres con animales y mucho más. Te atenderemos en el 680-718754, en fronteracelta.com o en nuestras redes sociales. Este verano, a tu recepa, viven a jugar. En Yanda Interiorismo proyectamos y diseñamos en 3D viviendas, casas rurales, negocios y sedes corporativas. En Yanda Interiorismo todo es personalizado, exclusivo y adaptado a tu presupuesto. Con creatividad, tecnología y soluciones dinámicas, amueblamos toda clase de espacios únicos. Financiación personalizada. Ven a conocernos en Alcalde Miguel Castaño 76. Teléfono 987 17 13 27. Yanda Interiorismo. Decoramos tus ideas con mucha magia. ¿Cuánto creen que podrán resistir los oyentes? Media hora, quizá 45 minutos. ¿Quién pilota este programa? Óscar Chamorro, así que no hay por qué alarmarse. Somos cazurrines. En Autoescuela Monte Carlo puedes obtener los permisos de turismo, motocicleta, ciclomotor, camión, autobús, tráiler, obtención del cap y también el título ADR de mercancías peligrosas. Pistas propias y modernos métodos didácticos con calidad ISO 9001 y profesores especializados. Gestionamos todas las ramas del seguro. Estamos en Lancia 26 frente a Antigua Facultad de Veterinaria. Teléfono 987 20 05 25. Autoescuela Monte Carlo te trae secretos del doblaje. En este vuelo nos acompaña alguien que tras un micrófono ha dado vida con su voz a un sinfín de personajes televisivos y cinematográficos. Disfrútenlo. Estamos en secretos del doblaje con Autoscuela Monte Carlo en la calle Lancia 26, siempre en esta sección, dirigiéndola a Miguel Martínez de Asturias. Buenos días, Miguel. Hola, buenos días. Organizador de los premios Take. ¿Estás acelerado o van las cosas según lo previsto? Bueno, a medio camino, vamos, vamos poco a poco, que este año ya sabes que aumentamos muchísimo las categorías y todo y vamos entre tranquilos y apurados. Bueno, el año pasado convocaste a más de 100 actores y actrices de doblaje, o sea, este año, ¿a cuánto se esperas? No lo sé, estamos ya tanteando, ya tengo confirmación de un montón de gente que va a venir, seguramente más que el año pasado. No voy a decir, no me voy a aventurar a decir de momento una cifra hasta que sepamos algo, pero bueno, espero que sea más que el año pasado. Lo iremos desvelando viernes tras viernes. Bueno, hoy, ¿qué invitada de lujo nos traes? Bueno, pues hoy está al otro lado del teléfono, Sara Vivas. Ni más ni menos que Bar Simpson. Es una de las voces de la infancia de cientos de miles de niños como yo, que ahora tenemos 30 y muchos. O 40 y muchos, como yo. Que esto empezó en el 89. Sara Vivas, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Oye, si vamos a empezar a hablar de edades, mal vamos. Mal vamos, ya empezamos. Mal vamos, porque yo ya con los 52 ya estoy por encima. ¿Cuándo empezaste a doblar a Bar Simpson? Uh, a Bar, empezamos en el 90, se hicieron las pruebas cuando llegó la serie. Y luego ya lo que es ya la temporada la empezamos en el 91. O sea que fíjate, ya la de años que han pasado. He crecido, he crecido. Has crecido, ¿eh? Ya te he visto. He crecido, he crecido, sí, sí. ¿Te hiciste rápido con el personaje a la hora de interpretarlo? Pues sí, yo creo que sí. La verdad es que sí. Los cuatro que hicimos finalmente, porque probó mucha gente, pero al final nos cogieron a los cuatro que probamos en primer lugar. Y yo creo que sí. Hombre, yo me quejaba muchas veces de que los diálogos eran como muy rápido, pero porque la serie es, pues eso, muy frenética, ¿no? Y había veces que decías, uff, madre mía, si es que no me da tiempo a decir, ¿no? Porque estabas diciendo una frase y enseguida ya soltaba la otra, ¿no? Pero yo creo que sí, que nos hicimos todos con los personajes enseguida. Seguís grabando capítulos actualmente, ¿no? Pues de momento no. De momento no ha llegado ninguna temporada. Estamos ahora con South Park, que eso sí, ha llegado como creo que esta ya es la temporada 22, creo, si no me equivoco. ¿A quién interpretas ahí en South Park, perdona? A Kyle, a Waka'il. Al judío, al del gorrito verde. Gracias, está un Pokémon en Mother Family, en Expediente X. Tienes una ficha brutal. Miguel, que te tenemos ahí escondido. Miguel, haz alguna pregunta. No, bueno, realmente vamos a ver, preguntar por cualquiera de los trabajos de la trayectoria profesional de esta mujer es facilísimo y dificilísimo a la vez porque ha hecho tantísimas cosas, pero a la vez tantísimas, de tanta relevancia, al menos para mí, que, bueno, se me ocurre preguntar una de las cosas que más me llaman la atención, ¿no? Que es la capacidad que tienes, Sara, para, bueno, como bien decías, empezaste en el 90 con Bar Simpson, pero estamos en el 2018 y Bar Simpson sigue sonando igual. Menudo trabajazo que tenéis algunas voces como tú o Isacha o gente así que es capaz de dar voz a nenos, a nenes y a, no sé, una cosa que me llama muchísimo la atención y que es un aliciente añadido, ¿no? Al mundo del doblaje. Sí, hombre, lógicamente la voz te cambia, ¿no? O sea, yo llevo desde el año 85, llevo 33 años ya en esta profesión, o sea, la edad de Cristo, y la verdad que la voz te cambia, lógicamente. Lo que pasa es que sí es cierto que cuando yo veo a Bart, pues no sé si dentro de qué te cambie la voz, por los años, por el tabaco, que eso también influye, pues no sé, es que es ver el muñequito y... Y te sale solo. Y me sale solo, efectivamente. Ya soñarás como Bar Simpson, no sé si tienes hijos, ¿no? ¿Y qué te dicen? No tengo hijos, no. Tengo sobrinos, pero hijos no. Eso sí, tengo una habitación muy amarilla de cosas que me fueron regalando en su día y tal y... ¿Conoces a la actriz original, a Nancy Kargruay? No, no. Hubo una... Yo no sé si fue justo cuando empezamos la primera temporada, nos dijeron en la Fox que iban a venir los actores originales, pero al final no sé qué pasó, y a mí la verdad es que me hubiera hecho muchísima, muchísima ilusión conocer a Nancy Kargruay, pero no hubo oportunidad. Oye, de todos los personajes que has hecho así, sobre todo, yo sigo en línea, ¿no? De que Sara es una de las voces que ha marcado en la infancia de mucha gente y en la mía, bueno, pues ha estado presente prácticamente en todos los dibujos animados y personajes que tengo en mi memoria, pero ¿recuerdas alguno que tengas así, aparte de Bar Simpson, especial cariño, que recuerdes que te haya prestado hacer o algo, no sé, los Power Rangers, o todos estos pequeñitos que atraviesan? ¿Y esos que había por ahí? Pues quizá, quizá por ser de las primeras series también, bueno, yo empecé en el 85, pero con una serie que tampoco sé si se vio mucho o no, que se llamaba La pequeña me mole, para mí era mi primer papelito que hacía una princesita así muy mona, muy dulce y tal, pero quizá a lo mejor ya una serie que pegó y que gustó mucho a los chavales, quizá campeones, ¿no? El otro día lo dijo Alex, que empezó también con campeones. Sí, Alex Audinor. Alex Audinor, sí, yo hacía a Tom Baker, el amiguito de Oliver, y quizá es un personaje que dentro de que a mí las series japonesas pues tampoco me van mucho, pero sí le tengo cariño porque fue una serie que estábamos todos muy compenetrados, que pasábamos mucho tiempo juntos y cada partido de campeones no acababa nunca, ¿no? Hasta que el gol llegaba a la portería y hacíamos muchos chistes, ¿no? Con eso, entonces es una serie que la verdad que le tengo cariño. La tienes mucho cariño. Sí, aparte de por el personaje que fue también de los primeros así en una serie larga, pues eso, el compañerismo, ¿no?, que había. Y nos queda ya poco tiempo, yo quiero saber quién fue tu maestro, Sara. Hombre, mi maestro sin lugar a dudas fue Salvador Arias, también lo comentó Alex el otro día, porque en el año que estamos hablando, fíjate, en el ochentos y tantos, es que no había otra escuela tampoco de doblaje. Para que nos entienda, Miguel, ¿quién era Salvador Arias? Que me lo ha preguntado gente por la calle, a ver qué voces ha hecho este dios del doblaje. Salvador Arias es una de esas voces míticas que podríamos poner, pues eso, como yo he puesto en su momento a Matilde Conesa y demás. A ver, que se me ocurra ahora mismo, pues qué sé yo, Jack Ging, Ross Conley, he estado en un montón de series y películas clásicas. ¿Quién más hacía también, Sara? John Gilgauz también lo hacía. ¿Y cuál fue el mejor consejo que te dio, Sara, que tú recuerdes? Hombre, pues consejo, lo que yo, a mí una cosa que se me quedó grabada fue que cuando iba a empezar el curso con él, bueno, me lo dijo a mí y a todos, por supuesto, era que lo más importante, por supuesto, es ser actor, porque ahí en la escuela lo que te enseñan, lógicamente, es pues a sincronizar, hacíamos muchos takes y luego hacíamos también un curso de declamación, después de hacer los takes. Para la gente que no lo sepa, los takes son los trocitos en los que se corta la película o la serie, ¿no? Y eso es lo que pasa para luego nosotros doblar. Y lo que nos decía era que lo más importante es ser actor, porque tú puedes tener una voz maravillosa, pero si no eres actor, si no interpretas, pues por mucho que tengas una voz estupenda, lógicamente tienes que interpretar. Y luego lo que nos decía era también eso, una vez que ves el personaje y tal, pues dejarte llevar, o sea, ponerte en el atril y dejarte llevar con lo que estás viendo, con el actor, la actriz. Por último, ¿qué futuro le ves a la profesión? Se está doblando muy rápido, ¿cómo lo ves ahora? Pues yo quiero ser optimista. Hay gente que está un poco pesimista con lo del doblaje, porque es cierto que cada vez hay más versión original, cada vez hay más salas de cine que tienen muchas salas en versión original. Yo espero y confío que siga el doblaje para adelante, porque hay mucha gente todavía, hay una gran mayoría que prefiere ver las películas dobladas. O sea, que yo espero y confío que el doblaje siga por mucho tiempo, ¿no? Y ya se nos ha acabado el tiempo, se nos ha acabado el tiempo. Yo que cuando viajas a otros países y oyes a Bart Simpson en argentino, en colombiano, pues no sé, suena más afeminado. A mí me, como tú, no hay ninguna, ¿eh, Sara? ¿Ah, sí? Bueno, no sé. A mí me decían, me decían que, bueno, la gente cuando empezó a oír los Simpsons se pensaban que era un chaval. Sí, sí, sí. El que lo hacía, claro, cuando luego se encontraban con una mujer, eso ya, hombre, era jovencita, claro, cuando empecé, pero bueno, ya tenía mis añitos, la gente flipaba, ¿no? Porque pensaban que sí, que era un crío, que era un chaval. Oye, y para qué, que luego no me van a creer que eres Bart Simpson, algo para nuestros cazurrines, que estamos aquí en Cazurrines Morning Show, ¿qué les dices, por favor, para que se vea que eres tú? Bueno, pues supongo que si Bart está por ahí, no sé, estará viendo alguna película de Mutantes del Espacio o alguna cosa de esas, pero bueno, diría algo así como, ¡Hey, qué pasa con tu rines, tíos! ¡Que nada, que me voy, tíos! ¡Que estoy viendo la peli de Mutantes del Espacio, que es la quinta parte! ¡Multiplicados por cero todos! ¡Adiós, colegas! Gracias, Sara Vivas, grande como actriz de doblaje y grande también como directora, y Miguel Martínez, nos escuchamos el próximo viernes, buenos días a los dos, adiós. Buenos días, encantada. Un beso, Miguel, un beso, Óscar. No hay nada más sano y evocador que una bicicleta antigua en verano. Ciclofest presenta... La séptima concentración de bicicletas clásicas, custom, fixi, ochenteras y de carreras, este sábado 13 en la Plaza de la Fuente de Santa María del Páramo. Desde las 4 de la tarde, apertura de inscripciones gratuitas, exhibición de trial con Jesús San Martín, a las 8, vuelta turística por Santa María, entrega de premios a las bicis más moronas y concierto de roca roya. Y además, DJs, foodtruck y exposición de cascos de contrarreloj de la colección de ciclismo de Javier Jubert. Te esperamos con tu bici antigua este sábado 13 en Santa María del Páramo a partir de las 4 de la tarde. Ciclofest. Ahora desconecte el piloto automático e inicie el descenso. La hora prevista de llegada serán las 13 horas y aún le quedan varios transbordos. Atención, no se preocupen por ese gato pardo que están viendo. Seguro que es que va a algún sitio. Probablemente les pondrá música. ¿Quieren bailar? ¿Qué pasa, Cazurrines? ¿Cómo lleváis el ánimo? Desde Gatos Pardos llegamos para daros el pistoletazo de salida al fin de semana. ¿Empezamos? Os voy a dar datos. Eurodense, ya pasa mucho tiempo en casa. Es chica y es sobrina de Benicio del Toro. ¿Sabéis de quién os hablo? Sí, de Rebeca. Y es que en el año 1996 y bajo el mítico sello Max Music, llega a lo más alto con este duro de pelar. Tú siempre fuiste duro de pelar. Lina Cousins, aunque terminó bastante mal con Sass, fue una de sus musas. Mysterious Times fue un exitazo. Pero este Prey en solitario no se quedó atrás. La Tasha Wright formó parte del grupo germano estadounidense La Boge. Allá por el 95 lanzaron su primer single llamado Sweet Dreams. Y seguidamente puso voz a este beat my lover ese mismo año. Bueno, bailamos y no podíamos terminar de otra manera. Vamos a terminar muy calientes con este temazo de Moustie. Este horny que todos hemos bailado. Bienvenidos al sonido, gatos pardos. El león cuando hace frío rasca. Cuando hace mucho viento bufa. Y cuando nieva mucho, nieva es gaya. Somos cazurrines. Atención trabajadores del polígono de Santa Olaja y amantes de la cocina tradicional. Café Bar Restaurante Venta Lavadía cuenta con nueva dirección. Y con menús diarios y de fin de semana que incluyen un entrante. Primer y segundo plato por 11 euros entre semana. Y 14 euros los fines de semana. Además en Venta Lavadía, los fines de semana especial cachopo. Paletilla de lechazo y bacalao con pisto con productos de primerísima calidad. Y los viernes, riquísimo cocido completo con bebida, postre y café por 11 euros. Abrimos a partir de las 5 y media de la mañana de lunes a viernes. Y a partir de las 7 los sábados y domingos. Y tenemos la cocina abierta todo el día. Estamos en carretera Villarroañe 168. Polígono de Santa Olaja. Teléfono de reservas 987 90 y 1 0357. Café Restaurante Venta Lavadía. Te trae el zampa. ¡Que te zampo! Me alegra comunicarles que se va a servir el almuerzo. Por favor, no se lleven nada, porque lo tenemos todo contado. Gracias. Hola Cazurrines. Café Bar, restaurante Venta Lavadía en carretera Villarroañe 168. En el polígono de Santa Olaja te trae esta riquísima receta de... Puerros de sagún en la parrilla. Lavamos 12 puerros medianos, cortándoles las raíces y el tallo superior de color verde y dejando la parte blanca. Los cocemos en agua salada durante unos 15 minutos hasta que estén en su punto, es decir, que no estén duros, pero tampoco se deshagan. Luego escurrimos el agua y los dejamos enfriar. Preparamos la salsa de la siguiente manera. Escaldamos 4 tomates maduros en agua hirviendo. Los pelamos y los trituramos. En un mortero machacamos 2 ajos y 75 gramos de almendras peladas. Añadimos 5 pimientos del piquiño triturados y los mezclamos todo, añadiendo un chorrito de aceite, otro de vinagre y una pizca de sal. Unimos el contenido del mortero con el tomate triturado. Cuando los puerros se hayan enfriado ponemos una sartén o una parrilla con un poco de aceite de oliva y cuando esté bien caliente echamos los puerros en ella para que se doren 4 o 5 minutos. Colocamos los puerros en una fuente y echamos la salsa sobre ellos. Disparad, me ahorraréis tirarme albernesga. Somos cazurrines. Ja, ja, albernesga ya que es parro. ¡Qué vuelo más entretenido con esa música en directo de Luis Pedreira, la voz de Bart Simpson! Y todas nuestras secciones, 9 cada día en 60 minutos para que esta hora se te pase volando. Y así vamos pasando este verano 2019 con nuestra programación especial de verano. Muchísimas gracias a Frontera Celta, Paintball León, a Leonesa Tours, Ferecorel Bar, a las tiendas de Sarayogar, a las clínicas dentales Dentomedic, Yanda Interiorismo, Autoscuela Monte Carlo, León Drone Servicios, Click Sofá, Silvia Cano Peluquería, Nautalia Viajes y Ciclofest. Y esa séptima concentración de bicicletas clásicas, ochenteras, custom, que tendrá lugar el próximo sábado 13 de julio en Santa María del Páramo. ¿Tienes una empresa? ¿Quieres volar alto? Escríbenos a info arroba cazurrines punto es. Iremos a visitarte sin compromiso. Y esto tampoco sería posible sin Beatriz Maillo, Jorge García, Sonia Díez, Miguel Robles, Michael Rodríguez Blanco, Hermenegildo López, María Martínez Prada, Félix Chamorro, Goyito Fernández y todos los invitados que cada día se suben a nuestro vuelo. Continúa la programación de Radio Marca León con Directo Radio Marca. Gracias por volar con Oscar Chamorro y Cazurrines Airlines. Ya saben que volamos de lunes a viernes de 12 a 1 aquí en Radio Marca. No olviden nada de lo que han escuchado y recuerden que ante todo somos Cazurrines.